Coco rompió récords en México al convertirse en la película de animación más taquillera de la historia de nuestro país, la película con más boletos vendidos y también se llevó el título de la película más taquillera del año. Porque la verdad, a estas alturas está muy difícil que la alcancen, pues ni siquiera los superhéroes pudieron hacerlo. Y es que su estreno en los Estados Unidos fue un éxito total y desbancó a la Liga de la Justicia al generar más de 50 millones de dólares en su primer fin de semana, lo que la convierte en la cuarta película que ha generado más ganancias en el fin de semana largo de Acción de Gracias, pues el primer puesto lo tiene Frozen, el segundo Moana y de ahí le sigue Toy Story 3. Y en este su segundo fin de semana, Coco volvió a liderar en las taquillas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Obviamente la reacción de las celebridades no se hicieron esperar y varias publicaron algunos tuits en referencia a la película, por ejemplo, el joven actor Ansel Elgort tuiteó, Coco es la mejor película que viste en mucho tiempo. Kerry Washington, la protagonista de la serie Scandal comentó, ¡Gente, escúchenme! ¡Vayan a ver Coco! ¡Corran! ¡No caminen! ¡Por favor, es demasiado buena! ¡Es alimento para el alma! ¡Felicidades y gracias a todo el equipo de Pixar! Shannon Porcer, mejor conocida como Barb de Stranger Things, dijo, ¡Todos deberían ir a ver Coco! ¡Es tan cálida y maravillosamente animada! La actriz canadiense Cobie Smulders tuiteó, Coco de Disney es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Salí del cine con tanta felicidad por la humanidad. La animación fue como un sueño. Josh Gad expresó, No estoy seguro de cómo, pero Pixar se ha superado una vez más a sí mismo. Coco es una obra maestra. ¡Felicidades por otra joya! Anna Paquin, mejor conocida por sus trabajos en X-Men y True Blood, comentó, Pixar Coco me hizo llorar tanto que incluso contemplé usar mis lentes de sol afuera del cine aun cuando ya estaba oscuro. Desde el mes de septiembre Disney echó a andar Plaza de la Familia, una atracción en donde hay danzas folclóricas, mariachis, exposiciones interactivas, comida mexicana y en este mes de sembrino habrá posadas y piñatas. Un espectáculo que no deberán pasar por alto si están planeando una visita al parque, pero esto solo estará disponible hasta enero de 2018. En México, el corto de Frozen de 21 minutos fue tan criticado que lo terminaron eliminando de las salas de cine y resulta curioso que en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo al grado de que Disney tomó la decisión de retirarlo a partir del día 8 de diciembre. Y es que las personas no solo se quejaron por la gran oración de este, sino también surgió polémica por el asunto de la supremacía blanca, pues así lo manifestaron varios usuarios en Twitter. Y es que para que se den una idea, solo les mencionaré algunos de los comentarios. Una chica dijo que no podía creer que pusieran un corto de Frozen de 20 minutos porque no podía hacer todo sobre las personas morenas sin el rollo de la supremacía blanca. Mientras que otra usuaria comentó, ¿Hay alguna opción para ver Coco sin el corto de Frozen? Disney no dejó que las personas morenas tuvieran su propio momento. Así como en Brasil le cambiaron de nombre a la película y la titularon viva debido al significado de la palabra, en China, Japón y Corea pasó algo similar y la renombraron como Recuérdame. Algo curioso es que en un principio China estuvo a punto de prohibirla por el tema de la muerte. Sin embargo, cuando las autoridades encargadas de hacer esto vieron la película, quedaron conmovidos hasta las lágrimas y decidieron pasar este asunto por alto. Y en China resultó ser un hit, ya que lideró en taquilla a pesar de que en su primer día recaudó 1.8 millones de dólares, pero la cosa se salió de control al día siguiente cuando obtuvo 7.1 millones de dólares y para el domingo 9.1. Algo que no se veía desde el año 2010 con Toy Story 3. Lo irónico es que debido a las pésimas cifras que registraron las películas anteriores de Pixar en la taquilla china, Disney estuvo a punto de no estrenarla en el gigante asiático. Aún está por verse lo que dirán los países donde falta por estrenarse, y es que lugares como Corea del Sur, Reino Unido, Turquía, Noruega, Brasil y Japón se estrenará hasta el próximo año. Por aquí les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News.